Cartagena 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 fue por siglos el gran puerto de la colonia, desde aquí salía toda la plata de Sudamérica hacia Panamá y luego a España, los muros de kilómetros de largo y la propia Cartagena la vieja conforman un inmenso fuerte que nos lleva a la época de la colonia Nos encontramos en el lugar más antiguo de Cartagena, justo al lado de esta muralla que tiene muchos kilómetros Así es y fue construida para separar el mar de la ciudad antigua justamente en 1614 y la construyeron para refugiarse de los piratas y toda esta ciudad está íntegra como era en aquella época ¿Está lista para recorrerla? Hay muchos misterios aquí, ¿eh? Vamos Solamente podés hacer tres maniobras, ¿no? 16 Estacionando en Cartagena con Marley Certificada Y seguimos avanzando aquí en este lugar antiguo y nos encontramos con algo muy particular Esta iglesia está en la Plaza Santo Domingo y fue construida en el año 1539 por el orzobispo de aquella época Sin embargo, dicen que estaba el diablo dando vueltas cerca de esta iglesia y que no le gustaba mucho la cosa, ¿no? Estaba decidido en derrumbar la iglesia Así que dicen Esa es la leyenda, claro Que el diablo brincó y saltó para derivar la torre Exactamente, se colgó allá arriba No logró y logró solamente torcerla por eso quedó así, torcida Claro, que es una cosa muy extraña Es una de las pocas iglesias del mundo que tiene parte de su construcción torcida Si vamos a la selva y hay caníbales ¿Qué pasa? Mirá si te comen una silicona No, yo cosas artificiales no como, dice el tipo Y también encontramos en esta plaza esta escultura que fue donada por Botero Nada más y nada menos Pero la gente lo que hace la donó en el 2000 Como verán está toda con un color así, digamos oscurito pero tiene una parte más clara que son los pechos ¿Por qué? Porque la gente viene y le toca los pechos y dicen que trae buena suerte y por eso los tiene así marcados y gastan Mirá, ¿de dónde? ¿Trae suerte? Claro, trae suerte Trae suerte, ¿puedo? Estamos en el medio ya de la ciudad antigua y como podemos ver hay cosas que parecen como viejas, como desgastadas por ejemplo acá dice un cartel de vende esta señora está vendiendo la casa esta casa es carísima justamente su valor es tan caro porque se mantiene la pintura gastada es con alguna contradicción uno cuando vende la casa generalmente la pinta para que tenga mayor valor acá la dejan totalmente desgastada y cuanto más desgastada está más valor tiene porque por ley no pueden cambiar este celeste y este amarillo que se ve todo así descascarado es el color original de siglos atrás Tienen obligación a conservar tal cual el frente pero la parte de adentro sí se puede modificar Estamos volviendo ahora a Cartagena tenemos un pequeño tema no tengo plata para pagarle a esta gente pero bueno veremos como negociamos me acabo la plata tratá de no arreglar conmigo contame un chiste te cuento un chiste? mira tengo uno va un médico y le dice a sus alumnos eh... alumnos les voy a mostrar lo siguiente si ustedes van a ser médicos tienen que no tener miedo no las cosas que pasan tiene que ser valiente no tiene que tener fobia ninguna fobia entonces pone a un muerto que tenía ahí lo pone boca abajo y le agarra y le mete el dedo le saca el dedo y agarra y se lo mete en la boca y todos con cara de asco terrible y dice bueno ahora haganlo ustedes para ver si realmente no tienen asco y cada uno de los alumnos mete el dedo se lo chupa mete el dedo se lo chupa y en fin dice bueno ok veo que no tienen fobia pero son medio nabos porque yo metí el dedo este pero me chupé el otro no no no